En el reto muchachón, muchos de ustedes son de cabello rizado y creen que porque lo tienen rizado no pueden tenerlo largo. Puede ser un poco más complicado hacerlo crecer, pero eso no significa que sea imposible tenerlo largo. Por eso, hoy en la sección de cómo tener el cabello rizado largo, te hablaré de los cuidados que debes de tener con tu cabello rizado que te ayudarán a dejarlo crecer y tenerlo largo en un futuro. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si no me conoces, soy una persona, un YouTuber, que habla sobre contenido del cuidado del cabello y si tú eres un muchachón que tiene el cabello rizado y está pensando dejárselo crecer, te invito a que te suscribas a este canal en este momento y no te pierdas ninguno de mis videos activando la campanita de notificaciones porque les estoy subiendo contenido de cómo tú puedes tener tu cabello largo y no importa que no lo estés dejando crecer, porque también si eres de cabello rizado, te hablo de cómo lo puedes estar cuidando durante todo este tiempo para que tengas el mejor cabello rizado como en estos consejos son para personas que tienen cabello largo o corto, pero si están dejando crecer el cabello y son de cabello rizado, muchachón, quédate conmigo hasta el final de este video. Y no olvides seguirme en mi Instagram que es ahí donde estoy compartiendo más contenido sobre cuidado del cabello y mis consejos privados y personales, ahí te los estoy compartiendo todos. Y sin más que decir, vamos con este primer consejo que es no lavarlo todos los días. Como te lo expliqué en el primer video de esta sección de cómo tener el cabello rizado largo, que si no lo has visto te dejo acá arriba la lista de reproducción para que lo vayas a ver en este momento, no debes de lavar tu cabello todos los días, porque el aceite que genera tu cabello de forma natural le cuesta más trabajo cubrir todo el rizo. Y un problema del cabello rizado es que es seco de forma natural, todo cabello rizado es seco. Por eso es muy importante dejar al menos dos días entre lavado y lavado de tu cabello. Ojo, si puedes mojarlo, incluso puedes aplicar acondicionador, pero no shampoo. Pero si por cuestiones de fuerza mayor, tú eres una persona que hace ejercicio todos los días, que hace deporte, que suda o que necesita lavarse su cabello por una u otra cosa, busca un shampoo que tenga la mayor cantidad de ingredientes naturales sin sal o algún ingrediente que pueda secar tu cabello. Lo más importante del cabello rizado es siempre mantenerlo hidratado. Usar aceites es una obligación. Con el cabello rizado no hay de otra más que aplicar aceites siempre. Incluso el aceite de coco es la mejor opción para las personas que tienen el cabello rizado. Como te lo dije, la hidratación en el cabello rizado es lo más importante que debemos de cuidar, porque si tu cabello rizado pierde la hidratación, perderá su forma natural. Y si eso pasa, todo se complicará. Ojo, muy importante, el aceite de coco extra virgen es el que mejores resultados da para tu cabello. Porque eso quiere decir que no ha pasado por ningún proceso donde se extraigan sus nutrientes ni sus beneficios, así que todo lo bueno te lo vas a llevar a tu cabello. ¿Y dónde puedes encontrar aceite de coco extra virgen? En la sección de cocina en el supermercado. Sí, el aceite con el que cocinan ayuda mucho también para el cabello, porque aunque muchos lo utilizan para cocinar, también sigue siendo aceite de coco. Este consejo es secar tu cabello con una playera de algodón. Este es un consejo que uno de ustedes, mis muchachones de cabello rizado, me lo dio por mi Instagram. Por eso es la importancia que me sigan por Instagram, porque ustedes también comparten sus consejos y yo los comparto después por aquí, así que sígueme por mi Instagram para que me pases todos tus demás consejos. Yo en el video anterior les aconsejé que al salir de bañarse, ustedes secaran su cabello con una toalla de forma ligera, a pequeños toques. Y no brusco para no alborotar ni dañar los rizos. Pero muchas veces las toallas están hechas de materiales que aunque talles o frotes tu cabello suave, puede quebrar ligeramente los rizos. Y esto puede ser que secada tras secada, hacer que el rizo pierda su forma y luego... Bye bye rizos. Una playera de algodón suele tener una forma plana, sin textura, a diferencia de una toalla. Como te das cuenta, tiene muchas texturas, tiene muchas cosas aquí, como esto que puede ayudar a que tu cabello se vaya frotando y quebrando poco a poco. Por eso una playera de algodón es la mejor opción para el secado de un cabello rizado. También sales de bañarte con la playera de algodón, te secas ligeramente suave, tampoco vayas a hacerlo brusco, pero te aseguro que te va a ayudar porque tiene mucha lógica. Y gracias al muchachón que me compartió este consejo por mi Instagram. El secarte con la playera de algodón es solamente una ayuda para no salir chorreando agua del baño. Pero después de eso, lo mejor que existe es dejar secar tu cabello de forma natural, sin secadora e incluso sin ventilador, porque eso alborotaría tu cabello creando aún más volumen y después sería difícil de peinar. Tus rizos ya conocen su forma natural y ellos irán incorporando uno a uno en el lugar donde les corresponde. Así que sales de bañarte, te cambias y dejas que tu cabello se seque solo. Y aplicas tus aceites cuando tu cabello esté semi-húmedo. En este momento es cuando mejor se absorben todos los nutrientes y todos los aceites a tu cabello. Cuando el cabello está semi-húmedo, no cuando está seco, sino semi-húmedo, porque ahí se va secando todo y se va absorbiendo todo. Créeme, tu melena rizada estará mejor que nunca. Ese siguiente consejo es no aplicar nada de calor. Recuerda que todo lo que estamos haciendo y todos los consejos que te estoy dando para el cabello rizado es evitar que el cabello se seque o se deshidrate. Y si aplicamos calor, estamos secando nuestro cabello. Además que los rizos perderían su forma natural. Y en el momento que tú digas ya, hoy no me aplico secadora, hoy no me seco el cabello, hoy no quiero hacerme nada del cabello, quiero que todo se seque de forma natural, los rizos ya habrán perdido su forma porque se habrán quebrado y estarán secos y solamente parecerás un león con mucho cabello sin forma. Y este último consejo es tomar mucha agua. Y yo sé, todo el mundo te lo dice, debes de tomar de 2 a 3 litros de agua al día, que debes de mantenerte hidratado, pero más si eres de cabello rizado. Si tú estás deshidratado, si tú sientes sed, si tienes los labios partidos, imagínate cómo está tu cabello aún más deshidratado. Recuerda, cuidamos la hidratación del cabello rizado durante todo este proceso y cuando lo tengas largo, con mayor razón también, pero siempre, siempre hay que mantenernos hidratados tomando agua y nuestro cabello hidratado. Hay que evitar que nosotros estemos secos, pero nuestro cabello esté seco. Si tú estás seco, imagínate tu cabello más, porque tu cabello rizado es seco por naturaleza y si no tienes hidratación, si no has tomado tu aguita, pues peor se encontrará. Por eso es muy importante siempre tomar mucha agua para mantener la hidratación en nuestro cabello siempre y tengamos mejores resultados y un cabello mucho más sano, hidratado. Además que el de estar hidratado también ayuda a que nuestro cabello crezca más rápido. Así que, a tomar mucha agua. Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido este video de cómo tener cabello rizado largo y los cuidados que debes de tener. Si tienes el cabello rizado, sigue todos estos consejos y creo que tengo muchos más todavía. Aquí te los voy a seguir trayendo en los próximos videos. Y si tú tienes algún otro consejo que tú digas, mira, yo estoy utilizando esto, yo estoy haciendo esto, esta es mi rutina de cuidado del cabello y veo que me está funcionando, no olvides seguirme en Instagram y dejarme ahí todos tus consejos para yo poder después compartirlos y decir, mira, este muchachón me los compartió y en mi Instagram me está siguiendo y me dice esto, este muchachón fue. Así que sígueme en este momento y compárteme todos tus consejos. Recuerda también suscribirte a este canal, pica en el botón rojo que dice suscribirse y no olvides también unirte a esta familia de muchachones picando en el botón unirse y escogiendo uno de los tres niveles que tengo para ir con contenido exclusivo que si te estás dejando crecer el cabello te van a ayudar muchísimo porque ahí les estoy dando consejos extras a mis muchachones que ya son miembros de este canal, que ya son miembros de esta familia de muchachones. Ahí les comparto contenido exclusivo que nadie más va a tener más que ustedes. Así que pícale a ese botón y pícale en unirse y escoge uno de los tres niveles que tengo para ti porque podríamos estar teniendo una conversación tú y yo en una videollamada privada y me compartes todos tus consejos o todas tus dudas y yo te las estaré respondiendo en una videollamada. Así que pícale y únete a esta familia de muchachones. Recuerda dar like a este video para yo saber que te gustó y poder crearte más contenido como este de cuidado del cabello rizado o cómo tener el cabello rizado largo que esta sección continúe mucho más. Así que pícale ese botón de like y nos vemos tú y yo en el próximo video. Recuerda que yo soy JM Montaño. Good luck!